Voy despedir el apoyo del Estado de la Comunidad. Ahí está. Son 3.000 de reyes. Yo estoy haciendo mentiras. A ver si se me da para hacer mi trabajo. ¿Usted lo está haciendo bien? Está se confiando a mandarme. Desde el principio hicieron malas cosas. Se sigue agravando, por favor, también pase ese video. Desde que le citaron a las señoritas están haciendo malas cosas. Ahí hay policía de investigadores. Quiero decir que se me da para hacer malas cosas. No, no, ¿está se confiando a mandarme? A ver, venimos de estas naves, se está escogiendo el mandato ministerial, el cual ya está dictado por una autoridad. Sí, habíamos que estén mintiendo. Pero ahorita la disfrutas el menú. Ajá. La disfrutas el menú. Pero si recuerdo lo que el señor, el señor. La señora también trae un documento, asimilado el estudio. Pero el mío yo ya se lo noticité. ¿Sé que no se lo había notificado? Por lo menos usted. Yo no sé lo que hay. Yo no tengo por qué. Pero yo, entonces, la policía en investigación, ¿ya le notició? La señorita su licenciada lo notició. Ajá. Sí, sí. Pero no. Ahora sí que como tú me dijiste, es que no hay esfuerzo para hacer esto para notificarlo. ¿Usted viene a la policía en investigación para notificar notificarlo? Volvemos a notificarlo. ¿De dónde viene la policía en investigación? Pues de donde venga. De donde venga. La policía en investigación es una unidad, como el Ministerio Público. Pero tiene su fiscalía. Pregúntale, ahí él se identificó con la señora y le traigo la notificación. Y le firmó. No, no, no. La policía en investigación es una policía. ¿Vale? Noился a la policía para deleted. ¿Y eso se appears altre? ¿Vale? No se puede Anasate parazystaar a los plan allez. No doyles horas ni didier. No doyles horas ni didieres durante un días. ¿Vale? Ússa. No doyles horas ni montañas. ¿Vale? Gracias.